Luego de consolidarse entre los 50 mejores hospitales de Colombia y ser el único hospital público del país incluido en el ranking World Best Hospital, el Hospital Universitario del Valle le apuesta a seguir fortaleciendo sus servicios para mejorar y garantizar la atención a los usuarios. Nuevas certificaciones e intervenciones en la infraestructura hacen parte de los retos que afrontará la institución de salud durante los próximos cuatro años. Seguir trabajando en la consolidación del hospital como una institución de alta calidad a nivel nacional, seguir brindándole servicio a la comunidad y a la población que concurre al hospital y obviamente recuperando también ese orgullo de los caucanos de lo público. Las instituciones públicas tienen la obligación de marcar la diferencia y eso viene haciendo el Hospital Universitario del Valle en el desarrollo de su infraestructura, la tecnología y sobre todo en mejorar la calidad de vida de muchos vallunos y de otros departamentos que van al hospital con problemas de salud. Realizar con éxito el primer trasplante de riñón, así como habilitar un laboratorio que permite identificar enfermedades huérfanas en niños recién nacidos, hacen parte de las mejoras que han tenido los servicios de la CHUE en su meta de brindar un servicio de calidad. Con la doctora Dilia que inició el proceso de recuperación del hospital en el año 2019, vamos a consolidar mucho más una estructura que demanda el cariño en los valles caucanos y sobre todo que genera bienestar a la población que concurre a la institución. Otro de los procesos que convierte al Hospital Universitario del Valle en referente de la salud es el equipo de radioterapia por medio del cual se logra tratar enfermedades como cáncer y el inicio de la construcción del centro oncológico que permitirá garantizar atención integral a esta población.